Bonita cuando miro a todo mundo, los jóvenes de azul y blanco. Yo por eso, yo por eso la música de los actos convocados, de los estudiantes, me encanta, me fascina. Así que saludos. Gabriel Robleto, mi hermano, bendiciones, saludos. Gabriel, ¿cómo has estado, mi hermano? Bendiciones. Como nicaragüenses tenemos el compromiso de seguir luchando. Luchando. Yo sé que no es fácil, pero esperemos en Dios que nos unamos cada día más. Que dejemos de babosadas y que nos unamos todos bajo el mismo objetivo. Es muy importante. Allá aparece Dula en uno de esos videos. Ya lo voy a buscar a Dula por ahí. Ya tuvo suave el ataque, dice, dice mi hermano William. Así es. Dejémonos de babosada, hermano. Nos unimos más fácil, muchigüines. Así decían allá. Saludos, Franklin, mi hermano. Bendiciones a Franklin Caína. Saludos, hermano. Saludos a nuestra hermana Dori González. González, bendiciones, mi hermanita. Saludos, ánimo. Un paso atrás. Abajo la dictadura. Unidad, 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 unidad. Es lo único que tenemos que hacer, señores. Unidad. Gracias a todos los que se conectaron. Yo no sé, pero yo me mantengo y me voy con todo lo que quieran derrotar al régimen. No miro color, no miro grupo, no miro nada. Todos unidos, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer y seguir luchando juntos. Cada quien por su lado, pero al mismo tiempo unidos. Vamos con un mismo objetivo. Es muy bonito, muy bonito. Eso me hace feliz a mí ver que todos estamos luchando de la misma manera, bajo un mismo objetivo y siempre centrado en la lucha. Saludos a nuestros hermanos. Mira, con Naila, yo no sé cuándo yo me vaya para Nicaragua y libremos Nicaragua. Yo hoy quiero conocer con Naila. Muy lindo el mar allá, la costa, la comida. No podemos perdonar ni olvidar todo lo que ha pasado. Nunca, jamás. Voy a poner una de fondo ahí para que continuemos con la transmisión y para que le pongamos mente, verdad, a la situación. Muy buenas noches a todos los que se están conectando. Espero que Dios los bendiga, que los tenga bien de salud a todos mis hermanos. Hoy le doy gracias a Dios por un día más de vida. Me siento bien, me siento animado. Y así puedo animarlos a ustedes a que continuemos en esta lucha con la misma fe, con la misma esperanza, con el mismo amor. Cuando comenzamos y nos integramos a esta lucha, hay que mantener la firmeza, hermanos. Mantener objetividad, mantenerlos claros de lo que queremos por Nicaragua. Y luchemos juntos, la verdad. Eso es lo único que nos queda, que luchemos juntos como hermanos. No hablemos de cosas negativas. Es muy importante, sabemos que no es fácil. Estamos en una diversidad de pensamientos y también tenemos que respetar. La democracia es muy importante, verdad. El cual, por ella, estamos en esta lucha por una verdadera democracia. Donde haya respeto de opiniones, respeto de ideas. Que es lo más importante para que podamos nosotros enseñarle. Saludos, Mikey. Bendiciones. Alan Caballero, mi hermano. Bendiciones. Dos hermanos, por favor. Mikey, comparte la transmisión. Mikey, por favor. Alan, mi hermano, comparte la transmisión. Saludos a todos los que están. Por favor, unidad. Unidad. No es fácil. Esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Esto no es fácil. Ortega tiene 40 años de venir trabajando para fortalecer los pilares que hoy tienen, para fortalecer su régimen. Y nosotros no vamos a creer que esta lucha es fácil. Es una lucha difícil, pero no imposible. Recordemos que ya el pueblo está levantado. Así que eso es muy importante para nosotros. Hay veces que no es fácil. Nos sentimos agobiados, ¿verdad? Como nicaragüenses, nuestro corazón a veces se encuentra ambroca, como dicen, de viaje desquebrajado. Pero yo creo que mientras nosotros mantengamos la unidad, cada uno nos vamos a reforzar. Nos vamos a reforzar el uno al otro, le da ánimo al otro. Y así vamos, y así vamos. Alemos de la mano, echemosle la mano al otro que está desmoralizado, que está queriéndose caer. Levantémonos, unámonos, 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 porque todos tenemos el mismo objetivo. Y eso es muy importante que nosotros pensemos en eso. Todos tenemos el mismo objetivo. Todos queremos regresar a Nicaragua. Todos queremos regresar a Nicaragua a disfrutar la libertad. Y yo creo, yo creo que si todos logramos eso, lo más difícil, lo más difícil para mí que yo he visto en un análisis que he venido pensando, ¿verdad? Y analizando, es que se nos ha hecho muy difícil unirnos. Unirnos. Pero al mismo tiempo yo no culpo a nadie de eso. No es fácil unir a un pueblo donde estaba disperso. Donde estábamos cada quien haciendo vidas por cada lado. Algunos en Nicaragua, algunos vivíamos fuera del país. Mas, sin embargo, hemos logrado cosas buenas. Bendiciones a mi hermana Yuri. Entonces, ahorita hemos logrado de que el pueblo se repliegue. Estamos replegados, pero seguimos en la lucha. Ahora, con respecto a los diferentes grupos que hay, los diferentes grupos que hay de diferentes organizaciones, todos están haciendo un excelente trabajo. Los grupos, movimientos, activistas, hermanos, hombres y mujeres, jovencitas, universitarios, campesinos, tranqueros. Saluda a mi hermanita Andrea Lanusa, allá que guilar. Bendiciones. Entonces, todos hemos hecho algo. Por muy poquito. Por muy poquito. Todos hemos puesto un granito de arena en estar compartiendo, en estar en los live, en estar diciendo a Ortega que se vaya. Y eso sí lo hemos logrado. Entonces, hemos avanzado. Hemos avanzado. Hemos logrado cosas impresionantes. Hemos logrado cosas impresionantes. Que nosotros, nunca pensaba que la íbamos a lograr. ¿Verdad? Como es poner el pueblo en rebeldía en contra del régimen. Eso lo hemos logrado. ¿Verdad? Algunos estamos fuera. Y los muchachos que están adentro, los tranqueros. ¿Verdad? Saludos a Ami Lechuvín. Bendiciones, mi hermanito. Bendiciones. Bienvenido. Saludos a todos los que están. Saludos a Eddie William. Bendiciones, mi hermano. Hemos logrado cosas. A pesar de que Daniel Ortega ha matado, ha asesinado. ¿Verdad? Nica Rodríguez, mi hermano. Bendiciones. Saludos. Nica Rodríguez. ¿Por dónde andabas, Nica? Usted me había perdido. Entonces, a pesar de tanta represión. A pesar de tanta humillación de estos criminales. Lo tenemos preocupado al régimen. Y eso es importante. Alicia Machado. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones. Entonces, a pesar de tanta situación tan difícil. Con la uña. A como dicen. Miren cómo es el poder del amor y de la unidad. Porque cuando se reinició esta lucha. Que iniciaron los hermanos. Los jóvenes. Los tranqueros. Los actos convocados. Los nicaragüenses. Cuando se levantaron con la uña. Con mortero. A como sea. Se defendían los pobrecitos. ¿Verdad? Y más sin embargo. Lograron a replegar. A los piricuacos. Los descontrolaron. Y después. El ejército prestó armas a los paramilitares. Para que replegara al pueblo. Pero esa es la valentía de los nicaragüenses. Yo les hago un llamado. A los hermanos nicaragüenses. En diferentes partes del mundo. No nos rajemos hermanos. Yo sé que no es fácil. No es fácil. Miren. Nosotros en la guerra de los ochenta. ¿Cuántos peleamos? Diez años. Casi once años. Y después de que nos desmovilizamos. Nos quedaron matando. Estos criminales. Nos quedaron matando. Si imagínense que el último balazo que tengo yo. El último balazo que tengo en mis pies yo. Fue el ejército. Ya cuando ya nos habíamos desmovilizado. O sea. Y todavía después de eso. Quedaron matando un montón de contras. Y siguen matando. Campesinos. Ajá. Ellos siempre han sido asesinos. Ellos siempre se han disparado al pueblo. Desde que entraron. Entraron volando balas. ¿Cómo los vamos a perdonar a estas alturas? ¿Cómo vamos a negociar? Entonces. Y lo más que yo siento que he aprendido de esta lucha. ¿Verdad? Tal vez no. No hemos usado armas. Saludos a Luis Fuentes. Bendiciones hermanos. No hemos usado armas. Y a lo mejor. Es porque Dios no ha permitido. De que agarremos armas para matarlo entre nosotros mismos. Aunque tenemos la necesidad de defendernos. Pero a lo mejor. Quiere Dios. Que nosotros. Saludos mi hermano. Jadies. García. Bendiciones. A lo mejor. Dios. Nos está. ¿Saben para qué nos está poniendo? De que nadie nos dé para armas. Para que peleemos y matemos. Y no nos convirtamos en asesinos. Porque Dios. Nos está diciendo. Únanse. Únanse. Por favor. Únanse. A lo mejor Dios nos está diciendo. Únanse. No necesitan de armas. Necesitan amarse entre ustedes mismos. A lo mejor es Dios. Hay que agarrar el mensaje. Saludos a Norman Rodríguez. Mi hermano. Bendiciones. Saludos. A lo mejor es Diosito que está diciendo. No. Señores. Muchachos azul y blanco. Ustedes no son asesinos. Únanse nada más. Y como verdaderos hermanos. Como familia. Y vamos a lograr nuestro objetivo. No nos lastimemos entre nosotros mismos. Eso es duro. Eso no es bueno. Eso no aporta a la lucha. No estemos con grosería entre nosotros mismos. Unámonos. Por favor. Unámonos. Todos. Hay que madurar. Ya somos maduros en esta lucha. Ya vamos para dos años y medio. Y tenemos que madurar para que nosotros logremos nuestro objetivo. Para que nosotros logremos derrocar al régimen. Y si ya después pues ya estos criminales no salen de ninguna manera pues. Hombre tendremos que agarrar los juguetes. Pero ya es porque ya no se puede. ¿Verdad? Porque el pueblo tiene que dependerse. Saludos a mi hermano Norman Rodríguez. Mauricio, mi hermano. Bendiciones. Entonces. Dios quiera que no lleguemos a eso. Dios quiera. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios. Cualquier obstáculo de división. Humillémonos ante Dios. A lo mejor nos hace falta. A lo mejor es eso que nos hace falta. De que nos humillemos ante Dios. Para que nos entendamos entre nosotros mismos. Cuando comenzamos esta lucha. Todos andábamos emocionados. Nadie peleaba por nada. ¿Verdad? Ahora. Hay. Están pasando tantas cosas. Eso es algo que duele. Porque. Esta lucha. Ya hay muertos. Y mientras nosotros estamos en discordia. La gente sigue sufriendo. Están muriendo en las cárceles. Señores. Saludos. Alejandro Jesús. Bendiciones. Bendiciones hermano. Desde. Desde España. Saludos. Bendiciones a todos. Exigimos libertad para los secuestrados políticos. Claro que sí. Ese es uno de los objetivos de la marcha de los mil. Muchachos. ¿Saben qué? Tal vez algunos no me pueden creer porque no me conocen. Algunos podrán creer que es farándula. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo la democracia la llevo en las venas. Toda mi familia. Gracias a Dios. Son cristianos. Son campesinos. Honorablemente democráticos. Me siento orgulloso por eso. Desde que empecé esta lucha en los ochenta. Me gustó la democracia. Me encanta el respeto al derecho ajeno. Me encanta respetar a las personas. Acepto críticas constructivas de mis hermanos. Y eso lo hace hacer grande a uno. Cuando aprende a escuchar. Cuando aprende a escuchar a tu otro hermano. En la democracia tenemos que respetar las diversidades de ideas. Pero no con lo adverso. Porque el comunismo no tiene pasión para nadie. El régimen criminal de Ortega nos ha hecho mucho daño. Y algunos nunca jamás vamos a olvidar lo que el régimen nos ha hecho a nosotros nicaragüenses. Nunca. Rubén Benavides. Bendiciones. A veces nos sentimos preocupados. A veces nos sentimos como que si es que no la vamos a hacer. ¿Verdad? Pero ¿saben qué? Yo creo que nos hace falta humildad. La humildad. Yo me acuerdo que cuando nosotros. Antes. Yo era un poco más soberbio. Más soberbio. Que creía yo. De que andar con un arma. Eso me hacía valiente. Entonces. Gracias a mi Dios. El tiempo. Me ha ido enseñando. Voy a pararle la música. Voy a pararle la música. He aprendido a vivir. Todo el tiempo en lo militar. Yo creía de que solo lo que yo. Pensaba y hacía. Era lo correcto. O que como hombre. Yo era el único. Que tenía el mando en mi casa. Que era el único. El machismo. Ustedes saben de a dónde venimos. ¿Verdad? Y hoy le doy gracias a Dios. Hoy le doy gracias a Dios. Y aprender a entender. Que la vida me ha enseñado. De que hombres y mujeres somos iguales. Y que nos merecemos respeto. Y que debemos respetar a las mujeres. Porque nosotros somos hijos de mujeres. Y cuando nosotros maltratamos. Cuando nosotros maltratamos. Cuando nosotros maltratamos. Pongámonos a pensar. Que alguien te trate a tu madre. Pongámonos en ese punto. Por un momento. Y reflexionemos. Una mujer es más vulnerable en sentimientos. Pero es más astuta que nosotros los hombres. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar. Tenemos que aprender a hacer. A respetar ideas. Y tenemos que aprender a trabajar unidos. Aunque se nos toque difícil. Pero una vez que logremos unidos un objetivo. De allí para allá nosotros quedaremos unidos forever. Para siempre. ¿Verdad? Porque nos vamos a dar cuenta. Que unidos nadie nos puede vencer. Y que unidos podemos derrocar cualquier muro. Cualquier régimen. Cualquier potencia. La podemos destruir. Con la unidad. Y con el amor. Y la comprensión. Y llamándolos como hermanos. Nos hace falta amor. Nos hace falta respeto. Nos hace falta unidad. Entonces eso es lo que nos tiene batallando. Jalando. Que el uno jala para acá. Que el otro jala para allá. Y cuando uno reacciona. De que aquí estamos en una lucha por un bien común. Y que entre más nosotros nos tardamos. Para unirnos. Y para enfocarnos en la misma ruta. Más sufren los secuestrados políticos. Más sufren los nicaragüenses que están hoy sufriendo. Más sufren los exiliados. Nosotros tenemos la culpa. De que ellos sigan sufriendo. De que las madres que perdieron a sus hijos. No tengan justicia. De que el régimen siga asesinando. Es nuestra culpa. Nosotros podemos lograrlo. Claro que sí. Y lo vamos a lograr. Hay que ser positivos. Porque no es fácil. Estamos en una lucha muy difícil. Donde estamos desarmados. Frente a un grupo terrorista y criminal. Que no le tiembla el pulso para dispararle al hermano nicaragüense. Y yo he aprendido tanto de esta lucha. Y me siento tan orgulloso de ser azul y blanco. Hoy. Me siento tan orgulloso hoy de estar en esta lucha. En que a veces. Les voy a decir una cosa. A veces nos sentimos tristes. No es fácil. Y humildemente lo digo. A veces se nos han caído las lágrimas. Porque no nos pudimos unir también. Y solo la oración nos podrá hacer romper. Con esa hechicería de la bruja. En Managua. Recuerden que la Rosario Murillo es bruja. Es satánica. Tienen pactos. Y nosotros tenemos que llevar las dos armaduras. La protección de Dios con la oración. Y la unidad. Y el amor entre nosotros para que derroquemos este régimen. No soy pastor evangélico. Pero he aprendido humildemente a escuchar personas que también incluyen el amor de Dios entre nosotros. La comprensión y el respeto. El día que nosotros respetemos a nuestro hermano. En esta lucha azul y blanco. Ese día ya triunfamos. Es uno parte de los escalones para que nosotros logremos el éxito. Eso nos hace falta. Y ustedes lo saben muy bien hermanos nicaragüenses. Compartan la transmisión. Ustedes saben que eso es lo que nos hace falta. No está difícil. No está imposible. No está en el infinito. Está dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos del cambio en Nicaragua. Depende de cada uno de nosotros. Que aportemos. Que bajemos la guardia. Que no creamos que somos los mejores. Que somos los únicos que sabemos las cosas. A como lo que está pasando en Nicaragua. Que al pueblo no le han escuchado. Que estos grupos nunca escuchan. Ni por mucho que les hagamos el llamado. Y por eso hoy ellos ya nadie los cree en ellos. Porque ellos creen que agarrar el poder. Con la ambición al dinero. Con la sede de poder. Eso es lo que va a solucionar el país. Recordemos que venimos de un gobierno dictador. Un criminal. Dictador. Narcodictador. Y que él se pone con armas en mano. No pueden seguir el mismo ejemplo de Ortega. Porque para eso. Ya tenemos suficiente con este criminal de Ortega. Y la Rosario Murillo. En Nicaragua nadie puede andar la bandera. Nadie puede protestar. Porque este criminal los asedia. Los asesina y los encarcela. Entonces. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos darle un golpe letal al régimen? Uniéndonos hermanos. Y después cada quien. El que tenga capacidad para estar en un puesto político. Nosotros mismos vamos a votar para que ustedes estén ahí hermanos. Líderes sean humildes. Por favor. Pónganse la mano en la conciencia. Saludos Juan Pablo. Bendiciones. Pónganse la mano en la conciencia. Esto no es político. Este es un sistema de un narcodictador que tiene secuestrado a nuestro país. Eso es. Es un narcodictador. Una persona. Un grupo de criminales que tiene secuestrado a nuestro país. Que tiene a personas secuestradas. Y que solo él. Puede. Hace lo que quiere. Gente. Miren la señora que me tiraron al carro por andar vendiendo la bandera. Para ganarse los frijolitos. Para llevar su comidita a la casa. Eso es triste. Nosotros los que estamos en el exterior. Los que estamos en España. Canadá. Europa. Demos el ejemplo muchachos. Yo les hago un llamado a todos los grupos. Organizaciones. De todas partes. Por favor. Terminemos con esto. Unámonos. Si nosotros nos unimos y tiramos un comunicado. Que todos los hermanos nicaragüenses en los Estados Unidos. Nos unimos para decir que no queremos más régimen. El Washington va a temblar. El régimen va a temblar. Y están temblando. Porque vienen sorpresas. Y esperemos en Dios. Que todos nos unamos para ese objetivo. Unámonos. Terminémonos. Hay veces yo me enojo. ¿Por qué nos unamos? No nos unimos. ¿Por qué? Yo me enojo. ¿Por qué es esto? ¿Qué está pasando? Y al mismo tiempo recapacito. Y digo yo. No es fácil la unidad. Pero si lo hacemos por un objetivo en común. Aunque no nos caigamos bien. Logrémonos. Bajemos la guardia. Seamos tolerantes. Pidámosle perdón al otro hermano. Si nos hemos maltratado. No seamos así. No seamos groseros entre nosotros mismos. No hay necesidad de estresarnos. Pudiéndonos unir a como comenzamos. Sigamos adelante. Echémosle ganas. Por favor. Es una necesidad. No lo hagamos por nosotros. Hagámoslo por nuestros hermanos Nicaragua. Y también por nosotros. Porque cuando liberemos Nicaragua. Nosotros vamos a ir emocionados. A celebrar la libertad de Nicaragua. Claro que sí. No importa. Si eres azul y blanco. Si tienes el mismo objetivo. Aunque tengas diferentes pensamientos. Vámonos todos juntos. Y liberemos Nicaragua hermanos. Hagámoslo más rápido. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Para mí. Todos. Mis hermanos nicaragüenses. De diferentes organizaciones. Que hay aquí en Estados Unidos. En Canadá. En Europa. En Latinoamérica. Todos son mis hermanos. Yo no tengo ninguna diferencia con nadie. Nunca la he tenido. Y ni la pienso tener. Porque el objetivo nuestro. Es el Carmen. No hagámoslo de Michael Healy. Esto no era por elecciones. Esto era para derrocar al régimen. Y tiene que ser. Hoy. Mañana. Y siempre. Para derrocar al régimen. No tenemos por qué. Nosotros. Inrespetarnos. Ni malquerernos. Porque no nos conocemos. No nos hemos dado un abrazo. Ni tan siquiera el apellido. No sabemos. De nosotros mismos. ¿Por qué nos vamos a volver enemigos. En esta lucha. No podemos hacer eso. Bajemos la guardia. Controlémoslos. No tenemos derecho. En criticar a nadie. No tenemos derecho. A denigrar a nadie. Nadie. Ni donar. Ni nadie. Lo que debemos de hacer. Es respetarnos. Y lograr el mismo objetivo. En común. Saluda a mi hermana. Desde California. Bendiciones. Es un solo objetivo. Es derrocar al régimen. No hay más. Qué bueno. Que los grupos. Están organizados. Mejor. Todos los grupos. Tenemos que unirnos. Líderes de organizaciones. Unámonos. Dejémonos. Dejémonos de babosadas. Construyamos. Unámonos. 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 Un muro. Donde nadie nos pueda derribar. La unidad es lo más importante en estos momentos. Es una necesidad primordial. Primordial. Si a mí cualquier grupo. Me dice a mí. Donar y vente para acá. Apóyalo. Vamos para acá. A mí no me importa. Ni color. Ni quién es que me invita. Pero si están dentro de mi objetivo. Allí voy. ¿Por qué no? Unámonos hermanos. Yo los amo a todos. Yo no tengo diferencia con nadie. No tengo por qué. No tengo el derecho de criticar a nadie. Si tengo el derecho de reclamar. Si algo está mal. Porque soy parte de esta lucha. Me siento hoy. Dichoso de estar hablando siempre. Por Nicaragua. Y si me tocara. Y si me tocara. Que agarrara el rifle. Porque ya no hay opción. Y puedo ir a luchar por Nicaragua. Lo voy a hacer. Esa posibilidad no se puede descartar. Y no es delito hablarlo. La defensa es permitida. Hermanos nicaragüenses. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Respetémonos. Perdonémonos. No nos estresemos. Por no estar de acuerdo con lo que el otro hace. Y si alguien de nosotros comete un error. Pues aquí los errores se pagan. No se preocupen. No te preocupes. No te estreses por los errores que comete tu otro hermano. No él va a pagar sus errores. Sus malas actuaciones. Cada quien va a pagar. O va a cosechar lo que siembra. A veces tenemos que ser tolerantes. Y pedir perdón. Seamos humildes. Si la canté yo. Si yo cometí un error. Si yo robé. Un ejemplo. A como dicen. Si yo cometí un error contra un hermano. Lo único que tendría a ser. Me equivoqué. Perdónenme. Jodido. Por favor. Perdónenme. Cometí un error. Pero eso no significa. Que yo no voy a continuar en esta lucha. No perdonamos las traiciones. No podemos perdonar. A alguien que traicionó nuestra lucha. Que cometió. Que nos falló. Que vendió a un hermano. Que traicionó la lucha. Pero si podemos perdonar. A un azul y blanco. Que piensa lo mejor diferente que nosotros. Tenemos que. El día que nosotros logremos eso. Ese día la tenemos hecha. Bendiciones a mi hermana Sonia. Y a Yadira. Bendiciones. En Nicaragua no pueden. Hagámoslo nosotros aquí hermano. Sabemos que es un riesgo. Pero recordemos. Que cada día es un día de sufrimiento en Nicaragua. Cada día es un día de sufrimiento. Pongámonos a pensar. Acostémonos. Relajemos. Cerremos los ojos. Y digamos. ¿Por qué estoy en esta lucha? ¿Qué voy a hacer? Si me he portado mal. Quiero pedirle perdón al pueblo. Y quiero recuperar. Recuperar mi lucha. Quiero que la gente se sienta bien conmigo. Quiero que mis hermanos entiendan. De que yo soy democrático. Que me gusta la democracia. Que amo a mi patria. Que amo a mis hermanos. Y que soy capaz. Para lograr mi objetivo. De ayudar a liberar Nicaragua. Soy capaz de abrazar a mi hermano. Aunque me haya maltratado con él. Esa es parte de nuestra lucha. Lo que yo hoy les estoy diciendo. A ustedes. Yo ya lo aprendí. Yo ya lo viví. Fui entrenado para eso. Estoy aquí luchando. Por mi patria. Y si a cualquier hermano. Por muy humilde que sea. Yo le he faltado el respeto. Le pido perdón. Pero en este momento. Quiero decirle. Que eso es lo único. Que nos va a sacar adelante. Que nos unamos. Que nos dejemos de locuras. Hermanos. Que nos dejemos de egoísmo. De envidia. De protagonismo. De ambición al poder. Que eso es lo que nos tiene jodidos en Nicaragua. El día que nosotros nos unamos. Bajo un mismo objetivo. Ese día nosotros. Logramos a derrocar al régimen. Y ese día. Nicaragua. Va a volver a las calles de nuevo. Bien organizado. Todos puestos de acuerdo. Los líderes de grupos. Todos van a tener. Su organización. Su grupo. Excelente va a ser. Cada organización. En la organización tal. La organización. De todos los movimientos. Cada representante. Va a estar en su trinchera. Dando instrucciones. Para que levantar el pueblo. Y la ley ama de la lucha. Que está un poco apagada. Esta es parte. Miren. Cualquier persona. Que llegue a dividir. Cualquier persona. Que llegue a dividir. Es parte del régimen. No podemos dividir. No podemos meter cizañas. Entre nosotros mismos. Eso es boicotear. Eso es dañar. La esperanza. De los que hoy. Confían en nosotros. Hay miles y millones. De nicaragüenses. Que confían. Que nosotros. Los que estamos en Estados Unidos. Podamos hacer. Algo por ellos. Que los presos políticos. Tienen la fe. Y la esperanza. De que nosotros. Somos la única esperanza. Y si nosotros aquí. Estamos peleando. Entre nosotros. No somos la esperanza. Somos un problema más. Nosotros no tenemos. Que ser un problema. Nosotros tenemos. Que ser la solución. Si allá no pudieron. Si en Nicaragua. No se. No se pusieron de acuerdo. Pongámoslo de acuerdo. Aquí nosotros. Que nosotros aquí. Tenemos buena trinchera. Ánimo mi gente. Nunca me he rendido. Nunca me voy a rendir. Y voy a luchar. Hasta el final. No importa. Si te salen tiros. Por todos lados. Estamos en una guerra. Luchemos. Con entusiasmo hermano. Nosotros. Nicaragüenses. Somos inteligentes. Somos gente. Que tenemos capacidad mental. Somos gente. Que tenemos. Huevos. Como decimos. Los nicaragüenses. Nunca nos hemos ahuevado. No nos ahuevemos ahora. Echémosle ganas. Unámonos. A todos los activistas. De todos los Estados Unidos. Les digo. Por favor. Muchachos. Reaccionen. Reaccionemos. Démosle ese golpe. Al régimen. Cuando acuerde. Que le estamos tirando. Un comunicado. En la jeta. Al régimen. De que todos los unimos. En Estados Unidos. Y que vamos a unirnos todos. Y nos vamos a ir. Todos unidos. Sin diferencias. A una misma voz. Por un mismo grito. De libertad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y allí. Le daríamos un regalo. A nuestros hermanos. Que hoy. Se encuentran sufriendo. La unidad. Como dice mi hermana. Es la fuerza. Hay veces que. Nos hemos sentido. Tristos. Que casi desmayamos. Que casi desmayamos. Echémosle ganas. Echémosle ganas. Todos hemos pasado momentos difíciles. Todos hemos tenido momentos difíciles. Todos hemos pasado pobrezas. Todos hemos estado. Que tenemos la tortilla. Pero no tenemos los frijoles. Yo viví eso. Nosotros aguantamos hambre. Nosotros nos comíamos una panela de dulce entre 10. Y una cantinada de agua. Y sobrevivíamos. Y pasábamos. Teníamos que comernos una tortilla. Partida en cuatro. Porque eso es espíritu de cuerpo. Porque sentir el dolor de tu hermano. Es también. Tener espíritu de cuerpo. Es demostrar. Que estamos en una organización. Bien fundamentada. Y que en nuestra mente. Solo exista la unidad. Bajo un mismo objetivo. Es lo que tenemos que aprender. A lo mejor ustedes dirán. Y este loco de Donari. Que tanto habla. Saben que hermanos. Yo soy parte de esta lucha. Y humildemente. Los conocimientos que yo. He aprendido. Durante mi vida. Una vida que la vivimos. En situaciones. Que por este régimen. Hemos pasado nuestras familias. Hemos sufrido los campesinos. Hemos sufrimos cruelmente. Sufrimos desapariciones. Familiares. Que nunca los volvimos a ver. Familiares de mi. Me acuerdo que mi abuelita. Pensaba. De que su hijo. Que es mi tío. Iba a aparecer. El día de la movilización. De la contra. Y fue asesinado. Por el régimen. Donde lo agarraron. Y no lo mataron. Ni con un cuchillo. Le metieron estacas. En todo su cuerpo. Eso es triste. Hay cosas que hemos pasado. Y que no queremos. Seguir viviendo eso. En nuestro país. No podemos. No podemos. En ningún momento. Volver. A esa misma historia. Luchemos. Aprovechemos. Esta oportunidad. Aprovechemosla. Aprovechemosla. Hermanos. Si nosotros. No liberamos. Y no derrocamos. Esta tiranía. Ahorita. Se va a volver. Más difícil. Y luego. Las próximas generaciones. Van a ver lo mismo. De donde nosotros venimos. No heredemos. No heredemos a Nicaragua. Un criminal. No heredemos a Nicaragua. Una dictadura. Liberemosla. Nosotros podemos. Depongamos cualquier interés personal. Unámonos. Perdonémonos. Si hemos tenido algunos. Pequeños. Cosas. Que a veces nos peleamos por nada. A como cuando nos peleamos con nuestros hermanos. Y a veces nos peleamos. Y luego estamos alegres. A veces estamos. Estamos contentos. ¿Por qué? Porque no. En la sangre entre hermanos. No puede existir odio. No podemos nosotros. Prometer. A Nicaragua. Amor. Paz. Y justicia. Si nosotros no llevamos el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que lograrlo. Tenemos que recapacitar. De que nosotros. Hoy. Tenemos un compromiso con Nicaragua. Hoy. Ahorita. Cada uno de ustedes. Que se integró a esta lucha. Que ya son reconocidos. Todos ustedes. Que están ahí en la transmisión. Son reconocidos por Nicaragua. Toditos. Hombres y mujeres. Que están en esta transmisión. Ya están muy reconocidos. Por Nicaragua. Y por el régimen también. Ya el régimen. Ya sabe. Quién es Andréita Lanusa. Ya sabe. Quién es Gloria Sevilla. Ya sabe. Quiénes son. Todos los que estamos en las transmisiones. Ya nosotros somos opositores. Ya nosotros estamos en una guerra. Una guerra de guerrilla. Una guerra cívica. En contra de un dictador. Y no nos va a perdonar. Si Daniel Ortega nos agarra. Nos pela. Nos pela vivos. Nosotros. Entonces. Hermanos. Yo les digo una cosa. Viera. Cómo nos duele. Cómo nos duele. La espalda. Al ver que tenemos una gran responsabilidad. Con nuestra patria. Esa gente. Está esperando. De que nosotros. Hagamos algo por ellos. Y cubando nosotros. Estamos divididos. No le estamos dándolos. Estamos poniéndolos tristes. Y sabe. Qué hacen los presos. Nunca se unieron. Ay. Ojalá. Que se unan. Únanse. Los secuestrados. Los presos. Nos mandan a decir. Únanse por favor. No se dejen. No negocien. No pacten. No cometan el error. Que nosotros aquí. Estamos sufriendo. Gracias al conejito. Que me mandó saludes. Don Ari. Te mando saludes. No se agüeven. No negocien. Se imaginan. Que el que está preso. Que el que está siendo torturado. Dice no negocien. Cómo es posible. Que el que está libre. Anda negociando. Pueden creer eso ustedes. Saludos. Audel. Bendiciones. Jessica. Mi hermana. Bendiciones. Qué vergüenza eso. Eso es una vergüenza. Que el que está prisionero. Aguantando torturas. Está diciendo. No negocien. No se rindan. Hasta el final. Pero el que está libre. Está negociando. Esos son traidores. Eso no es justo. Porque no ha habido justicia. No puede haber. Nada. Si no hay justicia. Primero la justicia. Primero el derrocamiento. Tenemos que derrocar. Quitar la inmunidad. Este criminal de Ortega. Y toda su cúpula. De delincuentes. Que es muy grande la lista. Primero tenemos que. Que. Erradicar. Tenemos que poner nuestra posición. Y ya que estamos en esta lucha. Empunchémosla. Y no atiemos el caballo. Porque ya estamos arriba. Y no nos queda más. Que continuar. Porque no vamos a ser felices. Si nosotros no liberamos Nicaragua. Escuchen muy bien. Ninguno de ustedes. Que están hoy viendo esta transmisión. Recuerden bien. No vamos a ser felices. Si no terminamos con lo que ya comenzamos. La felicidad va a ser el día que derroquemos estos tiranos. Por la fuerza. A como sea. Pero ese día vamos a ser felices todos. Y ese día. Le estaremos heredando a las futuras generaciones. Un Nicaragua libre. Y en democracia. Ese día nos vamos a sentir orgullosos. De haber estado en esta lucha azul y blanco. No es fácil. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Depositemos. El orgullo. A veces el orgullo nos mata. A veces tenemos las ganas de perdonarnos. Con nuestro hermano que nos peleamos. Pero el orgullo no nos deja. Dejemos de ser orgullosos. Y seamos humildes. Para que entendamos. Para que sintamos el sabor. De perdonar a tu hermano. Obviamente no vamos a perdonar a los que asesinaron. A nuestros hermanos. A los que dispararon. Pero entre nosotros mismos. Podemos arreglar las diferencias. Por favor. Se los pido. Miren. Les voy a decir una cosa. Nicaragua está en peligro. Estamos en peligro. De andar comiendo hasta la basura. La economía de nuestro país. Está por los suelos. El dinero. El único que lo disfruta es el régimen. Y ya ni ellos lo están disfrutando. Porque lo están sacando del país. El único dinero que circula en Nicaragua. Es el del narcotráfico. Que trafica al criminal de Ortega. Así es hermano. Que definitivamente. Yo creo de que. He analizado tantas cosas. De esta lucha. Tanto sufrimiento. Tanto derramamiento de sangre. Tantos encarcelados. Incendios. Secuestros. Saqueos. Espero de que este mensaje. Toque el corazón. De muchas personas. Que hoy estamos en la lucha. Y también hasta algunos que no están. Que toque el corazón. De algunos sandinistas también. Que están equivocados. Y que creen. Que nosotros somos enemigos. Nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros queremos derrotar. A la tiraría de Daniel Ortega. Que se convirtieron en criminales. Del pueblo de Nicaragua. Nosotros no somos un peligro para nadie. Nosotros queremos cambiar. El sistema de nuestro país. Esa es nuestra misión. Y la tenemos que cumplir. No importan los problemas y los errores. Que hayamos cometido en esta lucha. Sigamos adelante. Agarremos la mochila. Vámonos hacia adelante. Dejemos lo que nos sirve. Hagámoslo a un lado. Y vámonos de frente. Vámonos sobre la ruta. Unidos todos. Eso va a ser maravilloso. Miremos el ejemplo de Bolivia. Todos los días. Todos los días. Hablamos del ejemplo de Bolivia. Bolivia nos dio. En el corazón. Nos tocó el alma. Bendiciones hermana. Flor de Guadalupe. Bendiciones y a todos los que se están conectando. ¿Por qué no agarrar el ejemplo? Tenemos tres posiciones. Tres ángulos. Que tenemos que llevar. Entre nosotros. Y ya les voy a decir cuál es. La oración. La unidad. El perdón entre nosotros. Y el respeto. Aprendamos a respetarnos. La persona que no respeta. A otro hermano de la lucha. A otro hermano azul y blanco. Que maltrata. Que maltrata con palabras obscenas. A un hermano. No puede. Estar en una lucha. Tan hermosa. Como esta que tenemos hoy. En día. No podemos. Ser ejemplo. De Nicaragua. No podemos llevar un mensaje. Donde construyamos. Donde construyamos mentes positivas. Donde querramos cambiar la ideología de nuestro país. Si llevamos la ignorancia siempre dentro de nosotros. Donde llevamos el irrespeto. Respeto. Tenemos que criticar con críticas constructivas. Y decir. Donari la está regando. Está cometiendo un error. Pero construyámosle. Ayudémosle. A Donari. Dígamosle Donari. Tú la estás regando. Hoy. En tu transmisión. Cometiste un error. Quiero que no lo vuelvas a hacer. Yo me siento agradecido. Por eso es que necesitamos. Humildad. Claro que sí que lo vamos a lograr, Yadira. Tenga fe en Dios. Así es que yo les hago un llamado para terminar la transmisión. A todos mis hermanos. Que para mí todos son iguales. Y que yo me siento orgulloso de cada nicaragüense que ha estado en la lucha. A miles de nicaragüenses en Miami. Donde está la mayoría nicaragüense. Donde yo he tenido el honor. Y me he sentido orgulloso de estar al lado de muchos. Y para mí. Todos son guerreros de esta lucha. Y todos merecen mi respeto. Y si les he faltado el respeto. Perdónenme. Porque no soy perfecto. Pero en este momento. Yo prefiero pedir perdón por un error que haya cometido. Prefiero. Para no desunir y no dañar nuestra lucha. Tenemos que unirnos con objetivos. Tenemos que cambiar la mente. La mentalidad. Tenemos que pensar. De que esto no es una lucha personal. Esta es una lucha por el bien común. De cada uno de los nicaragüenses. Que estamos en esta lucha. De cada uno de los nicaragüenses. No podemos. No podemos injerenciar. En la mente de cada uno de nosotros. A como dice el dicho. Cada cabeza en un mundo. Pero en este momento. Todas las cabezas tienen que ser. Por un mismo mundo. Y cuál es el mundo que tenemos ahorita en la cabeza. Cuál es la idea. Derrocar al régimen. Unidad. 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 Y unidad. Y metámonos en la mente. Que la unidad es lo que nos va a llevar al éxito. Eso es lo que nos va a llevar al éxito. No peleándonos entre nosotros. Somos hermanos. Todos tenemos sentimientos. Y nos duele cuando otro hermano nos maltrata. Nos duele cuando otro hermano habla mal de nosotros. Nos duele cuando otro hermano cree que lo que nosotros estamos haciendo es mal. Todos tenemos sentimientos. Y es momento de no enterrarlos en puñal entre nosotros. Unámonos. Y yo les aseguro que el día. Que el día que lo logremos. El día que logremos estar unidos. Vamos a un mismo objetivo. Y el día que liberemos a Nicaragua. Ustedes van a recordar estas palabras. Que se las estoy diciendo desde el corazón. Porque yo. Me crié en una guerra desgraciadamente. Y yo no quiero. Que mis hijos. Que mis nietos. De que sus hijos. O de que sus nietos. De que sus familias. Pasen por lo que yo viví. O por lo que nosotros. Milenio Nicaragüense hemos vivido. Es doloroso. Duele que nosotros estemos dividiéndonos entre nosotros. Eso es muy duro. Eso no se puede. Ese es un respeto a la patria. Ese es un respeto a los secuestrados políticos. Ese es un respeto a los que hoy sufren. Por culpa de la dictadura. Pero también es culpa de nosotros. Pero también es culpa de nosotros. Porque todos tenemos pensamientos. Ideas importantes. En esta lucha todos somos importantes. El grande. El pequeño. El negro. El que no sabe leer. El que no sabe escribir. El campesino. El estudiante. El tranquero. El que vendía abuelada. La paquita. La otra. La vecina. La prima. La cuñada. El novio. La novia. Todos somos importantes. ¿Por qué denigrarnos hoy? Si comenzamos una lucha. Con amor. Con alegría. Con entusiasmo. Tenemos que lograr eso. Maduremos por favor. Maduremos. Y el día que todos. Hagamos el esfuerzo por unirnos. Todos. Vamos a poder identificar. Con más facilidad. A los infiltrados. A los que están metidos. Y quieren destruir. Destruir nuestra lucha. Ese día se nos va a hacer más fácil hermanos. Porque todos vamos a estar. De un mismo lado. Nadie va a estar. Del otro lado de la calle. Todos tenemos que estar. Bajo un mismo. Bajo. Bajo. Debajo. Debajo de un mismo techo. Debajo de una misma sábana. Todos vamos a estar cubiertos. Con el manto poderoso de Dios. Y es fácil identificar. El que no quiere unirse. Porque tiene ambición al poder. Porque tiene ambición al dinero. Ahí es más fácil de identificar. Espero que me entiendan. Y espero que me comprendan. Pero a veces duele cuando nosotros no nos podemos unir. Sabiendo que tenemos una lucha más difícil. Y el día que nosotros otra vez nos reunamos todos en Miami, Florida. En Washington, en Nueva York, en Los Ángeles. Todos. Ese día el régimen va a caer. Va a caer y va a caer. Se los aseguro. Así que gracias a todos los hermanos que se conectaron. Espero que me perdonen. Si he cometido una falta. O si estoy equivocado. Espero no estarlo. Porque es lo que me nace del corazón. No soy perfecto. Pero es una necesidad de hablar de estos temas. Es muy importante en esta lucha. Así es de que el proyecto de la marcha de los mil. El que tenga miedo. De ir. A la marcha de los mil. Que se ponga a orar. Para que Dios nos proteja. Unos oran. Y otros van a la línea de combate. Ok. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a proteger. Se los aseguro. Yo se los aseguro. Construyamos. Seamos buenos. Seamos buenos. Miembros de esta lucha. Seamos ejemplares. Seamos decente. Hablemosle bien a nuestro hermano. Hablemosle con decencia. Dejemos la hipocresía. Dejemos la hipocresía. Así como hoy. Yo estoy decidido a la marcha de los mil. Y aunque sea yo solo. Me voy a ir. No importa. Así también. En los ochenta. Nos mandaban a misión. Y no sabíamos si íbamos a regresar. Así es que si tenemos miedo a la pandemia. Tenemos miedo. A ir al combate a Nicaragua. No tenemos que tenerle miedo al régimen. Tenemos que tenerle precaución. Tenemos que ser precavidos. Pero a estos criminales. Pero a estos criminales ya no hay que tenerles miedo. Porque ya les destapamos la olla. Estrategia. Y sabemos por dónde llegarle. Ahora ya hemos aprendido estrategia. Ya sabemos cómo trabajan. Así es que ya sabemos por dónde les vamos a llegar. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios que nos ayude. Que nos dé fuerza. Vuelvo y repito. El que no pueda ir. El que está fuera de nuestro territorio americano. Y no pueda ir. Oren por nosotros. Y los que están en Estados Unidos. Y no puedan ir.